¡Suscríbete! ¿No eres uno de ellos? ¡Qué remedio! Me obligaron a ser cómplice para saldar la deuda de mi familia. Al cabo de unos años a su servicio, volví a casa y vi que asesinaron a mi familia. ¡Arramblaron con todo! No moriré hasta haber dado muerte a todos y cada uno. Esos bandidos merecen la muerte, mas no puedes hacerlo solo. Agradecería vuestra ayuda. Mi nombre es Gomio. Jin Sakai, muéstrame dónde están los demás. Lástima no haberlo aviolado antaño. Lo haremos juntos. ¡En marcha! Si hay algo que debas saber, cuéntamelo. Faltaría más. Conozco el campamento. Están fuera del campamento. Vigilantes. Deberíamos eliminarlos antes. ¿La construcción junto al agua? Es donde almacenan lo que saquean. ¿Qué hay allí? Ahí duermen esos malnacidos. ¿Hay alguien ahí? Es propiedad de su líder, Goro Hachi. El más detestable. El campamento supera mis expectativas. Esos bandidos amenazan a toda la prefectura. Vamos. Falta poco. ¡Ninguno vivirá! Vigila tu espalda. ¡Es Gomio! Seguirá, ¡Les Sons de trama! Os esperaré para seguir. El Fantasma. ¡El Fantasma! De aquí con vida. ¡Leí! ¡Estoy, lo crees, te lo ruego! ¡Slad! Ah! Lo crees, te lo ruego. No crees. No crees. Y de esta. No crees. No crees. No crees. No crees, te lo ruego. Se que esto podría ser el... 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 Se que esto podría ser... Se que esto podría ser... Se que esto podría ser el... 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 Se que esto podría ser el...